Creo que tanto a Juliana y a José Antonio me gustaría decirles una cosa. Con los jóvenes que soy parece que lleváis toda la vida. Hay que dejar a un lado esos grandes acontecimientos que vemos a través de la televisión, como son entregas de unos premios tan consolidados desde Los Ángeles a otras ciudades, que desde luego os puedo decir que parece que toda la vida lleváis haciendo esto que estáis hoy realizando con tantísima ilusión tanto Juliana como José Antonio. Yo quiero dar las gracias a todos vosotros por el encuentro que habéis tenido aquí. Y no cabe la menor duda que forma parte de una manera especial dentro del mundo de los blogueros a Pepe Santos y a Globo Sur, a quienes les quiero hacer el agradecimiento por estar aquí. El magnífico espíritu que habéis conseguido entre todos alcanzar en esta reunión. Y yo de verdad me gustaría hoy destacar la labor de tantos cientos y cientos miles de blogueros y de tuiteros que tenemos en Sevilla. Me gustaría resaltar, porque no he podido llegar desde el principio, es verdad que como alcalde he tenido otras obligaciones, pero no quería dejar estar hoy aquí con vosotros por lo que significa, desde el punto de vista de las relaciones humanas, todas las redes sociales, todas, cada una tiene sus peculiaridades, pero todas tienen un gran corazón. Porque si os dais cuenta, desde el momento que he llegado aquí, aquí no ha habido nada más que agradecimiento a las familias, bien para pedir perdón o bien para agradecerles sinceramente que le hayan permitido, como ha terminado Javier diciendo, que le hayan permitido tantas horas delante de un ordenador. Por tanto, hoy ha sido el corazón. Y si al final vemos que la madre de Juliana cumple hoy 60 años y que su hija tiene un especial interés en que alguien como Laura Gallego le pudiera dedicar una canción y además que se llama Lola y que le dedicara se llama Lola, pues al final yo creo que se ha puesto de manifiesto que el sentimiento, el calor y el corazón que tienen las redes sociales es algo que está más que consolidado. Yo quiero agradecer a todos los jurados que han sido capaces de escoger a los mejores en temas de actualidad, de deporte, tecnología, cultura, personales, fiestas y modas. Espero no haberme dejado ninguno atrás. Y quiero felicitar de una manera muy especial a quienes nos han amenizado a lo largo de la noche, a Laura y a Hugo y también, como no, a Dani que ha estado al piano. Y me gustaría tener unas palabras para Ricardo Pavón y para Javier Santos, los dos muy jóvenes, qué curioso, los dos muy jóvenes y Ricardo se ha llevado la revelación de Twitter, como el gran tuitero y ya está deseando que volvamos a tener una intervención y una gala para tuiteros aquí en Sevilla. Querido Ricardo, a lo mejor la mejor explicación que le puedes dar a tu abuela de tantas horas en el ordenador y que a lo mejor tanto a tu madre como a tu abuela, pues que le digas que además de ser el mejor tuitero de Sevilla que hoy te lo han reconocido, que sigue siendo muy macarero. Yo creo que cuando le digas eso, te van a perdonar tantas y tantas veces las que no le has hecho caso. Y a Javier Santos decirle que me he llevado una sorpresa cuando un chico con 16 años acaba de ser distinguido por expertos como el mejor blog. Yo te doy la enhorabuena. Le he preguntado que desde qué tiempo o desde qué año está vinculado a la informática y me dice que desde los nueve años. Solo ver la mirada suya, uno se da cuenta que está en presencia de un gran informático muy inteligente. Y yo creo que desde luego ya en la página web con 16 años estás demostrando tus habilidades. Y te auguro desde luego muchísimo éxito. Yo no voy aquí a dedicarme ahora mismo a hablar de todas las bondades que tienen las redes sociales, las distintas redes sociales. Creo que es una forma de comunicarnos que es imprescindible estar presente hoy día en ellas. Me parece que es la mejor manera de poder recibir noticias, generar opinión y al mismo tiempo poder uno transmitirla. Yo me he enterado a través de redes sociales, de noticias, de aspectos de la vida que no me hubiera podido enterar de otra manera. Porque quizás desde el anonimato que te da la propia red y que no, se transmite con una mayor claridad. Al mismo tiempo tenemos que hacer un ejercicio de concentrar y de condensar el mensaje que quieres enviar. Pero al mismo tiempo es verdad que te dicen la cruda realidad. Y yo por eso creo que tenemos que seguir estando en las redes sociales. Y tenemos que cada día seguir ejerciendo pues como comunicadores y como opinadores desde las redes sociales. Y soy de las que pido. Para las redes sociales mucho respeto. Y a lo mejor hay quien no hace un buen uso de ellas. Allá cada cual porque eso entra dentro de la esfera de la libertad de cada uno de ellos. Por eso yo os quiero animar a que sigáis por esta línea. Yo quiero agradecer, junto a Globosur y a Pepe Santos, quiero agradecer la especial dedicación que han tenido para que este acto se pudiera celebrar toda la delegación de coordinación y de participación ciudadana. A Beltrán Pérez, a sus delegados que están aquí con todos vosotros. Y aprovecho para saludar a los portavoces. Se acaba de ir el portavoz de Izquierda Unida que ha tenido que irse. Saluda al portavoz del Partido Socialista y al portavoz del Partido Popular y al resto de los compañeros de corporación. Creo que estos son esos actos que nos deben unir a todos en ese destino común. Y sí comunicaros, porque seguro estáis en redes sociales y sois los primeros que comentáis y los primeros que recibís las noticias. Os habéis enterado que nosotros vamos a poner en marcha desde el Ayuntamiento, como nos habíamos comprometido, pues una nueva forma de comunicaros o vamos a poner en marcha una nueva forma de participación en el Gobierno de la ciudad. Yo le quiero agradecer el trabajo que vienen desarrollando desde el Ayuntamiento al área de participación ciudadana y con ese programa de más e-democracia, espero, Beltrán, que consigamos todo juntos, toda la corporación, Gobierno y oposición, oposición y Gobierno, que seamos todos capaces de profundizar, de mejorar la comunicación y la participación. Porque, queridos blogueros y tuiteros, os voy a decir una cosa. Yo creo que la política es buena. Yo llegué voluntariamente a la política y creo que la política es buena. Pero tenemos que hacer autocrítica de qué no es lo que hacemos bien. Y, por tanto, yo creo que sería muy importante, muy importante que incrementáramos los cauces de participación, que incrementáramos los cauces de información. Y para ello, las redes sociales son importantísimas. Yo estoy convencido que todos juntos, toda la corporación, repito, Gobierno y oposición, estamos de acuerdo en que tenemos que abrir nuestro Ayuntamiento, lo tenemos que abrir a la ciudadanía y juntos conseguiremos que Sevilla, pues sea de las primeras ciudades, ojalá seamos las primeras, en un ejemplo de más e-democracia, que significaría una mayor participación en beneficio de los ciudadanos. Así que, enhorabuena a todos, que disfrutéis mucho y que esta misma noche empecemos nuevamente a tuitear, aunque yo me he levantado hoy especialmente temprano y tengo ganas de descansar un poquito. Así que, buenas noches a todos, enhorabuena y que disfrutéis. Gracias.